¿Cuál es el reto que tú dirías que has superado, que te ha marcado más? No podía proteger a nadie, solo podía tratar. Me marcó mucho. Y el gran problema en nutrición es que los investigadores no ven pacientes. Y los que ven pacientes no investigan. La medicina basada en evidencia ha sido hackeada por la industria. ¿Por qué dices eso? La mayoría de los estudios que usted ve ahí fuera son falsos. Tengo una foto que te quiero enseñar. Qué miedo. ¿Qué le dirías a Guillermo de ese tiempo? Bien hecho. ¿Cómo te gustaría que te recordara a la gente? Me gustaría que me recordaran como... El doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, cariñosamente conocido como NutriYermo, dejó una prometedora carrera en farmacia para dedicarse a educar al público sobre la salud a través de la nutrición. En 2022 fundó NutriAcademy, la primera academia en español dedicada a enseñar nutrición moderna. Apreciado como el nutricionista de las estrellas, NutriYermo es un invitado habitual en programas de televisión nacionales e internacionales. Es el primer español en ser reconocido con un fellowship of the American College of Nutrition, resaltando su aporte importante en el campo de la nutrición. Hoy es mi invitado en Cómo Curar. Tengo un gran favor que pedirte. Si disfrutas los episodios de Cómo Curar, la mejor manera de ayudarme es suscribiéndote a mi canal y dejando una reseña, compartiendo el episodio para que podamos traer los mejores invitados. Este año estoy determinada a que Cómo Curar llegue a otro nivel, no solamente con temas de salud, sino temas de liderazgo, de salud económica, de salud amorosa y de muchas cosas más. Y ahora, vamos al podcast. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? Fantástico, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Un honor siempre pasar tiempo contigo y aprender más de ti. Igualmente, bello. Guillermo, algo que la gente quizás desconoce que no se ha familiarizado con ello es tu altruismo y tu generosidad. Por muchos años has hecho en silencio muchas cosas por muchas personas. ¿Qué te impulsa a hacer eso? Pues, mi padre siempre me dijo que nuestro nombre, Guillermo, significaba protector. De hecho, viene del germánico. Significa protector decidido. Y yo siempre he estado decidido a proteger. No me pregunte por qué, desde pequeñito a todos, desde compañeros en el colegio, mis hermanos, a todo el mundo. Y tengo ese sentimiento de pensar siempre, si yo puedo hacer algo para hacer algo por otro o para proteger a otro, ¿cómo no lo voy a hacer? Y, bueno, nací en España y crecí en España. Y allí no hay una desnutrición o algo que tenga que ver con la nutrición, por defecto, tan grande como hay en otros países. Es lo que finalmente terminé viviendo. Y fue quizá por eso, después de tanto tiempo en España, hablando y tratando la nutrición por exceso, el ver la nutrición por defecto y el ver a esos niños... Yo no creo que haya una persona sobre la faz de la tierra, que tenga un niño con desnutrición en brazos, que pueda hacer algo para darle la vida después de que a alguno se le muera y se encuentre de frente con esa realidad después de vivir en uno de esos países como el nuestro, que no se sientan comprometidos de por vida a, primero, salvarles la vida, estudiar cuáles son los nutrientes que realmente hacen un efecto, que no son los que les dan las organizaciones internacionales, sino los que nosotros hemos aprendido a darles. No es ni el maíz, ni el frijol, ni el aceite de soja, ni la soja misma lo que lo saca de la desnutrición. Al revés, le perpetúa la desnutrición y a veces incluso los mata. La carne, el huevo, el pescado, los lácteos, eso es lo que saca a un niño de la desnutrición, pero nadie se lo está dando. ¿Por qué no creas que a nadie le importa mucho o a ninguna organización grande realmente le importa hacer un cambio? A nosotros sí, y me tocó vivir cuatro años allí, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, y sobre todo en Guatemala, en El Salvador, vi muchos de estos niños, trabajé con organizaciones que se dedicaban a salvarlos, y una vez tú puedes ver lo que puedes hacer, lo haces. Cuando me vine aquí a Estados Unidos, que conocí a Susana, y nos casamos y decidí mudarme desde El Salvador hasta Miami, seguí teniendo mi foco allí, porque ahora podía ayudar todavía más, porque aquí la empresa creció más, con lo cual podía ayudar a más niños. Y ahora, aparte de esos países, tenemos en Venezuela un comedor espectacular, con 300 niños que comen todos los días. Empezaron de lunes a viernes y ya están de lunes a domingo. Felicidades, muchas felicidades. Gracias, bella. ¿Quién ha sido tu mayor mentor? ¿Y qué dirías que es lo más valioso que aprendiste de ese mentor o mentora? Es una muy buena pregunta. Y probablemente una de las preguntas que siempre deberíamos hacerle a alguien cuando queramos aprender algo de ese alguien. No cosas de él, sino de su mentor, porque realmente de ahí viene la clave. Y es una respuesta un poquito difícil, porque una cosa son los mentores de vida, y otra cosa son los mentores técnicos de tu profesión y de tus cosas. Si yo te hablara de mentores de vida, mi padre, sin duda, fue uno de ellos. Mi madre, por supuesto, también. Pero como niño tú siempre, o al menos en mi caso, mi madre es la que me regañaba, mi padre, aparte de regañarme, de vez en cuando me daba algunos consejos y me los decía distinto, ¿no? Mi madre me los decía regañando, mi padre me los decía un poco más sereno, así que lo hacía un poco más de caso. Y me daba muy buenos consejos. A veces tú no aprecias los consejos de tu padre hasta que te falta tu padre, pero luego vas pasando por la vida y vas pensando, Dios santo, eso me lo decía mi padre, tenía razón. Luego tuve otro gran mentor, que fue el doctor Matáis, que fue como un padre, por un lado, y él fue mi padre nutricional, no solo mío, de miles de personas, de profesores, de todos los que pasaron por sus manos, que son los que ahora ejercen la nutrición, porque él fue literalmente el padre de la nutrición moderna. Él agarró la nutrición rancia, antigua de sus dos maestros, que no voy a decir los nombres porque ya dije rancio y no quiero que lo relacionen con dos maestros rancios, pero fueron Grande Cobián y Gregorio Varela fueron los que comenzaron con esa nutrición en España, fueron sus maestros, pero él se enfrentó un poquito a ellos. Por ejemplo, uno de ellos proponía el aceite de girasol como lo más saludable porque venía de Estados Unidos y probablemente ahí había habido algún tipo de buena relación con los que vendían el aceite de girasol y Matai se enfrentó a él, a Grande Cobián, y le dijo no es el de girasol, sino el de oliva. Imagínate que el alumno se enfrente al maestro. Bueno, pues tuvo el valor de hacerlo y hoy día no hay duda de que ganó la batalla porque tenían la razón en la mano y hoy día tenemos al aceite de oliva por un aceite infinitamente más saludable y la salud que gozamos los españoles, que en 2040 estamos supuestos a ser el país con mayor longevidad del mundo. Es justamente por ese cambio. Si no hubiéramos cambiado hacia el aceite de oliva y tuviéramos todos los olivares que tenemos ahora y nos hubiéramos quedado sembrando girasoles como pasó en Cádiz y en toda la provincia por culpa de esa influencia de los estadounidenses a la hora de hacer aceite de girasol, ni tendríamos la misma longevidad, ni tendríamos la misma salud. Menos vida y menos disfrute de la vida. Imagínate que cambio. Cambio tremendo. Me hablaste sobre los niños, todas las cosas que has hecho para los niños, pero yo recuerdo en el 2019 y tú puedes terminar la historia, después de tener a tu hijo Guillermo te encontraste una señora llamada Carmen en un supermercado. ¿Qué pasó? Qué belleza, Carmen. Gracias por traerla al presente. Pues iba por un supermercado y me vi a una persona que estaba tratando de un carrito. Tú has visto que aquí en los supermercados a veces te dan un carrito, entonces muchas personas llegan caminando así a duras penas, se montan en ese carrito y gracias a eso van por allí. A los supermercados le encantan porque así se pasean y no van deprisa y corriendo por lo que necesitan, sino se dan la vuelta por allí y probablemente terminan cogiendo otras cosas. Y yo me acuerdo que ella estaba tratando de llegarle a algo, si no me recuerdo mal era una cosa esa que le echa al café, un cream de esos, ¿sabes? Ese tipo de cochinadas que le echa a la gente aquí al café que tiene grasas. No saludar. Y ella me dijo que le ayudara o no sé si fue ella o yo la vi que no llegaba y yo fui y la ayudé. Pero a la hora de darle le dije, viéndola en ese carrito que no podía caminar con la muleta en un lado y se iba a comer eso, le dije, mire, yo se lo alcanzo con mucho gusto, pero qué tal si en vez de esto coge esto. y de alguna forma la convencí, le di lo otro y ya que estaba allí y vi lo que llevaba le dije, pero le gustaría que yo le dijera un par de cambios que podría hacer también y al final terminé cambiándole el carrito y le dije, porque estaba como un poco resistente y le dije, ok, vamos a hacer un trato. Yo le elijo todo su carrito y yo se lo pago para que no vea que, porque claro, le decía, voy a cambiar esto por no sé cuánto. Yo veía la diferencia de precios y me voy a mandar a aquel país porque es más caro. Dije, ok, voy a ver si le creo el hábito y le hice su compra y cuando estaba ahí poniéndole sus bolsas en el coche allí fuera me di cuenta que el coche estaba así un poco perjudicado también y me di cuenta de que vivía en el coche por las cosas que vi allí detrás de la parte detrás del coche literalmente probablemente vivía en el coche y vi que no podía caminar etcétera y traté de ir un poco más allá y traté de hacerle el compromiso le dije, ok, cómase esto que yo le he comprado hoy, desayuné esto, almuercé esto y cené esto y la semana que viene nos vemos aquí otra vez y si lo ha hecho yo le vuelvo a hacer la compra y claro, yo pensando como en la clínica dije, ok, pero entonces como ya sabe que le funcionó la tengo que pesar y no tengo su peso ahora y le pregunté, ¿te puedo llevar un poquito aquí a la farmacia un poquito más para allá y pesarte? y me dijo que sí y la llevé a la farmacia compré una báscula la pesé y le dije llévate la báscula a tu casa pésate todos los días y nos vemos la semana que viene aquí en este mismo sitio el mismo día a la misma hora creo que eran como las 10 de la noche y la dejé en manos del de arriba y dije si es lo que tiene que ser volverá y el mismo día a la misma hora de la semana siguiente no teníamos ni el teléfono el uno del otro simplemente el mismo día de la semana creo que era un lunes a la semana siguiente a las 10 de la noche yo fui a ese Walgreens y efectivamente allí vino se pesó y había perdido yo qué sé 3 o 4 kilos y me dijo que dormía mejor y que no sé cuánto y que ella notaba que había perdido peso y que caminaba un poco mejor con lo cual me la volví a llevar al supermercado y volvimos a hacer la compra y al final terminamos bueno al final terminó viniendo aquí a la clínica durante un año entero le hicimos claro yo todo eso lo enseñaba entonces la gente empezó a cogerle cariño y literalmente todo Miami empezó a cogerle cariño porque la paraban por la calle y ese fue un poco uno de los problemas al final porque la paraban en todos lados y ella fue perdiendo un poco en el momento en el que perdió ese anonimato y esa cosa todo empezó a cambiar un poco y la la llevábamos a un sitio y en un sitio le hicieron el cabello las uñas todo eso todo el mundo quería apoyarla que fue muy bonito incluso le hicimos una colecta para comprarle un coche y comprar un coche cuando llegase a una a un peso determinado que al cual nos llegó pero está ahí está ahí lo que yo hice fue sacarla de las redes y de vez en cuando viene se pesa yo no yo no pierdo ni perderé nunca esa esperanza de que ella baje de los 90 kilos pero yo yo lo que dije fue hagan ese donativo para el coche de carmen y lo que ustedes pongan yo pongo esa misma cantidad que ustedes pongan efectivamente ellos no no recuerdo creo que fueron 6 mil dólares yo puse otros 6 mil y ahí quedaron los 12 y todos esperamos a que bajara de 90 cosa que nunca bajó así que ahí siguen en un escrow hasta que baje de 90 ahora no la veo de cara al público ya no la enseño ya no nada porque aquello no salió bien pero ya sigue de vez en cuando viniendo sigue haciendo su peso y yo no pierdo la esperanza de que algún día llegue y quizá alguna vez he pensado en regalarle ese carro sin que llegue pero entonces la historia entera hubiera perdido perdería un poco de valor creo yo sigo pensando que ese coche la va a hacer cambiar pero la gente la persona tiene sus circunstancias de vida y a veces hace falta no que sea rápido simplemente que sea y yo creo que en el caso de Carmen va a ser solo que no siempre todo el mundo está en el momento perfecto para hacer ciertas cosas ese altruismo que tú demuestras no es por niños solamente es por adultos es más que el significado de tu nombre emocionalmente ¿cómo te hace sentir ese entregarte tanto por los demás Guillermo? no hay no hay nada mejor no por el entregarte el entregarte no te da nada bueno a veces te da cosas bueno no tan buenas no por ti sino porque a veces esa entrega requiere tiempo que a veces te sientes mal por no darle a tus hijos o a tu esposa o a tu familia gracias a Dios Dios me premió con esa tremenda mujer que es Susana que entiende perfectamente lo que hago por qué lo hago lo respeta infinitamente es capaz de hacer cualquier cosa porque yo lleve a cabo algunas de las cosas que hago porque ella sabe lo que hay detrás y ella me ve todos los días y lo aprecia y lo valora y eso es muy importante con los niños es que tú te sientes un poco culpable ¿no? porque dices ok tengo un ratito para estar con ellos pero en ese ratito que sería el de ellos yo decido hacer otra cosa porque sé que eso le ayuda a alguien esa es mi naturaleza o sea lo hago sin pensar pero luego pienso un poquito la cama mía hoy no vi a Guilla hoy no jugué con él hoy no sé podría haberle enseñado algo y yo creo que la edad Coco te va haciendo cambiar un poquito y te va haciéndote plantearte ok ¿qué tal si en vez de ayudar uno a uno haciendo las cosas que ahora me toman tanto tiempo que tomo del presente y el futuro de ellos ¿qué tal si empiezo a hacer otras cosas que igual tengan impacto pero que me tomen menos tiempo one to one one to many ¿qué tal si en vez de ver 10 personas en un día 10 pacientes con lo cual habré ayudado a 10 personas hago una sesión de una hora con 100 personas y de esos 100 pues si tú haces una sesión de 100 nunca vas a ayudar a los 100 porque hay personas que o le entra por uno y le sale por otro o no están en el momento como Carmen y pasan cosas pero de 100 vas a ayudar por lo menos a 50 y eso ya es más que los 10 que te tomaron el día entero y estás tomando una hora ¿qué tal si haces una certificación y formas a un montón de gente y esa gente una vez formada forman a otro montón de gente ahí estás teniendo más impacto que haciendo tú el uno a uno entonces he ido cambiando ciertas cosas tanto en la clínica como en la certificación también ahora con los suplementos y esas ayudas que tratamos de hacer para que las personas sobre todo las madres encuentren soluciones que puedan usar con sus hijos en el desayuno o en la cena o en situaciones que yo he determinado con el pasar de los años que suponen un sufrimiento para esas madres porque no saben qué darles a sus hijos entonces formar a esas madres en nutrición y darles herramientas para que usen todos los días ha sido una de las cosas que ha creado más impacto de todas las que he hecho en mi vida y esas dos cosas me permiten tener más tiempo para mis hijos así que probablemente hacia allá vaya el futuro ¿Naciste en Málaga? Sí, señor ¿Qué es lo que ese Guillermo jovencito quería ser cuando estabas en Málaga jugando en el patio en el fútbol? Farmacéutico desde que tengo uso de razón porque mi padre era farmacéutico mi madre farmacéutica mi tía farmacéutica y yo siempre desde que tengo uso de razón mis primeras imágenes son correteando por la farmacia de mis padres con la bata que me arrastraba por el suelo y me la pisaba deseando algún día crecer lo suficiente como para que la bata blanca no me arrastrara los pies y el problema fue que ningún problema no, lo hice y porque nunca me planteé ser otra cosa porque a veces te preguntan y si no ¿qué? de hecho cuando hacías la selectividad te acuerdas tú tenías que poner dónde querías entrar tú hacías ese examen que es el examen que hacen en España cuando tú vas a entrar a la universidad y tienes que decir en qué quieres entrar porque en función de los puntos que saquen ese examen entra o no entra entonces luego tenías que poner otra debajo y otra debajo y otra debajo por si no entraba en la primera la segunda o la tercera yo no puse ninguna ¿o sacas nota? y los profesores me decían pero tienes que poner tres y yo les decía no pero ¿y qué pasa si no entro en farmacia? pues yo no quiero hacer nada pero ¿qué pasa si no entro y me toca hacer cualquier otra cosa que no quiero hacer? puse solo farmacia y gracias a Dios entré así que eso fue lo que hice el problema es que discúlpame el problema es que cuando terminé me di cuenta de que no podía proteger a nadie o sea no podía curar a nadie que era lo que yo pensaba que iba a hacer estudiando en farmacia solo podía tratar gente no curarlas a la mayoría y Dios santo eso fue un golpe y viendo que solo podía tratarlos y no curarlos me dediqué a buscar de qué forma podía curar hacerlo desde ahí desde la farmacia quizás no es que me iba a ir a hacer otra cosa sino ok yo sé ya lo que hace la farmacia por un lado pero ¿cómo puedo complementar eso para tener más impacto en la gente? y hice nutrición Matáis fue el que me me encontró una vez por la M30 que así se llama un pasillo muy largo que hay en la facultad de farmacia de la universidad de Granada y me dijo yo comprendo tu dolor y tu sufrimiento ¿por qué no estudiar nutrición? porque yo iba a estudiar bioquímica Matáis me dijo pero ¿a qué vas a estar toda la vida trabajando con ratas? estudia nutrición que también hay mucha bioquímica pero vas a trabajar con personas en un sitio no en un laboratorio rodeado de ratones y bueno le hice caso gracias a Dios ese camino que hicimos en la nutrición fue apasionante fueron desde que empecé el doctorado fueron 7 años que pasamos juntos casi en una especie de gran hermano los 2, 10, 12 15 horas a veces encerrados en su oficina más aún el último año que le diagnosticaron un glioblastoma un tumor cerebral y él se apresuró a sacar muchas cosas que que teníamos ahí aparcadas o que íbamos despacito la sacó toda en un año y ese año fue intenso pero fue la verdad trabajar con él por eso te decía que fue mi segundo maestro después de mi padre trabajar con él fue espectacular no solo por lo que aprendí sino porque la intensidad me hizo aprender forzosamente cosas que no necesariamente tendría que haber aprendido por ejemplo era la época en la que las diapositivas esas que iban en una rueda ¿de acuerdo? que tú ibas pasando las ruedas y eran como unas como los negativos de las fotos y ibas proyectando eso yo tuve que pasarle de eso a powerpoint que por aquel momento acababa de salir en el 98 con windows 98 yo pasándole las cositas esas a powerpoint con una máquina que había por ahí eso me hizo dominar el powerpoint y luego eso me hizo hacerle a él las diapositivas de sus conferencias que daba por todo el mundo era probablemente el mejor conferencista de nutrición del mundo y el hacer sus diapositivas me hizo aprender un montón porque para hacer una diapositiva necesitas aprendértela y saber por qué estás poniendo una flecha para allá otra para acá porque cuántas veces yo le presentaba la diapositiva y me decía Guillermo esa flecha no es para allá es para allá cómo tú puedes poner la glucosa y con una flecha no sabes que el oxalato y me daba una explicación que nunca jamás se me iba a olvidar el paso de la glucosa a la glucosa y el hacer y el hacer todas esas diapositivas de su libro el que es considerado la biblia la nutrición me hizo forzosamente aprender un montón de cosas al mismo tiempo lo escuchaba hacer las entrevistas con lo cual inconscientemente aprendes a tratar en una entrevista y ahora tú me puedes llamar a las nueve de la noche como hace Univision todos los días cuando quieren algo para el noticiero de las diez me llaman quince minutos antes y a mí me da igual aunque me llame sobre la marcha yo lo he visto a él mil veces hacer eso yo cojo el teléfono y no me pesa las conferencias no me pesan me encantan pero todo ese entrenamiento es muy difícil que te lo haga alguien que no fuera él así que pasar de farmacia a nutrición fue una bendición porque al juntar las dos cosas fue que conseguí entender esta ciencia y sobre todo lo que él me permitió trabajando en la universidad como profesor pues le daba sus clases en la universidad trabajar como investigador en el instituto de nutrición y al mismo tiempo ver pacientes que él me lo permitió los dos últimos años que me escaparan un día de la semana para empezar a ver pacientes en la farmacia de mis padres de Málaga me permitió juntar y aquí está el gran problema de la nutrición me permitió juntar la investigación con la práctica clínica y el gran problema en nutrición es que los investigadores no ven pacientes y los que ven pacientes no investigan con lo cual lo que descubren los investigadores no se aplica a la gente para qué está estudiando un investigador para mejorar la vida de los ratones yo no creo para mejorar la vida del ser humano pero de qué sirve que descubra algo que enfrenta a lo que ahora pensamos si ese algo que ya se está demostrando no lo aplican los médicos los nutricionistas los farmacéuticos los profesionales de la salud porque no investigan ni leen las investigaciones de los que descubren cosas hay 25 años entre que algo se descubre a que algo se aplica a la gente y eso es demasiado gracias a Dios yo fui investigador y luego fui practitioner empecé a ver pacientes y eso me dio para entender ese problema y cortar ese gap ese espacio ahora nosotros tenemos un gran equipo de investigación y un gran equipo de profesionales que ven al paciente y todos los lunes nos reunimos ponemos eso en común y estamos aplicando la ciencia al día a las personas y eso nos ha hecho revertir muchas enfermedades que se supone que no son reversibles y hacer muchas cosas muy bonitas si sufres de gastritis distensión abdominal gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer Happy Tummy es la solución que has estado buscando añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Habitatienda.com entra el código como curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra ¿Cuál es el reto que tú dirías que has superado que te ha marcado más? ¿Qué te ha cambiado? Yo diría que la certificación porque el mayor reto Coco es cambiar la situación actual que tú ya sabes que no funciona tú como profesional y sobre todo como profesional de la salud tú tienes dos opciones o te conformas con lo que hay y tratas de destacar en ese momento o de desempeñarte bien en tu campo en ese momento con lo que hay que es lo más cómodo o tratas de cambiar lo que hay porque sabes que eso no funciona en nutrición y sobre todo en salud la ciencia ha sido hackeada durante los últimos 100 años hackeada por la industria ¿Por qué dices eso? Pues porque ya las investigaciones no son honestas siempre hay un patrocinante detrás y el que diga que no o no sabe en qué mundo está o miente hasta Peter Goche y hasta John Ioannidis que es el investigador más prolífico que ha dado la historia de la humanidad el que más publicaciones tiene y el que más ha hecho avanzar la ciencia lo dijo la medicina basada en evidencia ha sido hackeada por la industria y la mayoría de los estudios que usted ve ahí fuera son falsos y lo dice el responsable o que fue responsable de la publicación de las revisiones Cochrane que son el máximo grado de evidencia científica que el máximo científico que ha dado la historia de la humanidad te diga que ya la medicina basada en evidencia ha sido hackeada y que ya no existe y que la mayoría de las investigaciones son falsas te hace pensar ¿y ahora qué? si ya no puedo fiarme de las investigaciones porque todos se han basado en epidemiología barata y en intereses de las empresas porque ya no hay dinero público para investigación todo es dinero privado y si a ti una empresa te da dinero para que investigue ¿qué vas a hacer? ¿publicar resultados en contra de la empresa que te dio el dinero para hacer esa investigación? no, acaba en un cajón nunca se publica ¿por qué la mayoría de investigaciones tienen que declarar si hay un conflicto de interés si dicen que no hay un conflicto de interés ¿cómo sería esa manipulación? porque hay una cantidad concreta que tú tienes que recibir de las empresas al año para tú declarar que hay conflicto de intereses o sea si esa cantidad fueran 20 mil dólares al año y tú recibes 19 mil dólares tú puedes todavía hacer un estudio para esa compañía y declarar que no existen conflictos de intereses obviamente existen y de hecho la mayoría de los estudios tienen conflictos de intereses es simplemente el mundo en el que vivimos pero eso no creas que importa tanto para la población porque la mayoría de la población no lee esos estudios imagínate si ni siquiera los profesionales de la salud lo leen que va a entender alguien o que se va a interesar alguien por el American Journal of Clinical Nutrition eso no lo lee nadie el que lo publique es su mamá eso tiene un problema tenemos que escudriñar la ciencia para dar conciencia honesta que hace sentido común hace sentido evolutivo y hace sentido científico y de ese escudriñamiento como se diga de ciencia tomar conclusiones probarlas de la forma en la que puedas porque con seres humanos no es que puedas hacer experimentos y dar con la clave de ciertas cosas por eso te decía que probablemente el proyecto más importante de mi vida o el más significativo sea la certificación porque con eso estamos redefiniendo lo que es la nutrición y estamos haciendo que se vuelva a entender la nutrición o que se empiece a entender la nutrición por eso se llama certificación en nutrición moderna porque quiero que quede atrás ese abordaje nutricional o ese abordaje de la nutrición que es rancio y la cantidad de nutrisaurios que como a mí me gustaría llamarlo que siguen practicando lo mismo que estudiaron en la universidad hace 20 años que ya tenía 20 años de antiguo y siguen ejerciendo y aparte discuten y sacan pecho ¿por qué? porque ellos piensan que están defendiendo lo que les enseñaron pero en realidad no tienen idea porque no han pisado un laboratorio en su vida muchos no han visto un paciente en su vida o no han visto lo suficientes y no saben lo que están hablando simplemente se fían de lo que otros les cuentan como con el cuento del colesterol como con el cuento de que el colesterol es malo que no es ni mucho menos malo ni el alimentario ni el sanguíneo como el cuento del sol que no es ni mucho menos malo ni la exposición con crema ni la exposición sin crema o la exposición a los campos electromagnéticos que supuestamente no pasa nada ¿cómo usted sabe que no pasa nada? porque le dice ¿qué autoridad? la FCC basado en un reporte de 1999 cuando no existía ni siquiera el 2G en ese reporte está pasando que no pasa nada con el 4G o el 5G es por ignorancia que la gente no se indigna entonces el haber diseñado esa certificación de nutrición moderna para decirle a las personas nutrición no es solo lo que uno come nutrición es lo que uno come lo que uno no come porque el ayuno también es nutrición y no estás comiendo solo que funciona de otra manera la luz nutre igual que hay comida que nutre y comida que desnutre hay luz que nutre y luz que desnutre pues si la luz te da nutrientes como la vitamina D o la melanina porque la luz no puede ser un nutriente claro que podemos comer luz pero no hay que masticarla ni tragarla solo hay que exponerse a ella como si fuéramos paneles solares pero la gente aparte de ponerle ropa al panel solar se pone protección después en las zonas que quedan al aire y se ponen gafas de sol ¿cómo tú le vas a poner gafas de sol a las principales placas solares que tiene a la única ventana que tiene el cerebro hacia el mundo para saber qué hora es y saber qué hormonas tiene que liberar y qué sustancias tiene que liberar en función de la hora del día tú le vas a poner unas gafas será muy fácil pero te está cargando tu metabolismo y el hecho de entender la nutrición así que es lo que hicimos en esa certificación te hace saber que la alimentación la luz y el electromagnetismo es la clave de la salud y ambas tres son nutrición luego enseñamos terapia de frío luego enseñamos terapia de respiración luego enseñamos meditación luego enseñamos tantas cosas que influyen decisivamente en la salud que nutren al cuerpo de cosas aunque sea de electrones pero si es que el cuerpo se alimenta de electrones o de impresiones como dice mi querido Carlos Stroop las impresiones que es lo que recibimos todo el tiempo solo por estar vivos son importantes esta es otra forma de nutrición y sin embargo nadie habla de ella la electricidad es importantísima el voltaje es de lo que depende la salud de un ser humano todos entendemos que cuando vamos a urgencia en un hospital nos hagan un electrocardiograma todos entendemos que cuando nos pasa algo en la cabeza nos hagan un electroencefalograma todos entendemos que cuando nos morimos nos den una descarga eléctrica a veces y resucitamos todos vemos que la electricidad se usa en salud pero solo se usa para diagnosticar no se usa para tratar ¿por qué no? si está ahí y somos seres eléctricos igual que somos seres magnéticos comprender todo eso y empaquetarle una certificación y dársela al mundo y el hecho de que ya tengamos más de mil y algo inscritos más de mil trescientos alumnos si tú me preguntas cuál es la mejor cosa que he hecho en mi vida aunque no la he hecho yo la he hecho con un gran grupo de profesionales yo te diría que es esa no solo por lo que costó hacerla sino por el impacto que va a tener a futuro también tenemos un software que forma parte de esa certificación al final y que puede crear planes por inteligencia artificial y hacer muchas cosas eso probablemente sea importante para el futuro pero el entorno de la certificación ese yo creo que va a ser nuestro legado el mío y el de mi equipo así así ese sería el desafío que has superado dejaste España hace cuantos años en dos mil diez te quedaba pequeña no sé si diría pequeña pero me quedaba pequeño el entorno en el que estaba no sé si el país o el entorno pero definitivamente necesitaba algo más que el hecho de saber que iba a estar detrás de un mostrador o entre cuatro paredes toda mi vida yo sigo siempre inquieto y el hecho de trabajar con Matáis y ir a Guatemala y ver lo que vi allí me inquietó mucho o sea en ese momento que tenía treinta y pocos años y no tenía pareja ni nada que me uniera sentí que si no lo hacía en ese momento no lo hacía nunca le tengo un profundo cariño y arraigo a mi país y se lo sigo teniendo y se lo seguiré teniendo siempre porque realmente creo que es el mejor país del mundo para vivir pero no sé si el mejor no sé si sea el mejor país del mundo para crecer profesionalmente o para emprender desde luego tú lo has vivido también es mucho más fácil salir emprender fuera que te vaya bien y luego volver exacto exacto porque tú has hecho lo mismo pero y sabes igual que yo que lamentablemente España es un país en el que no a todo el mundo le gusta que a otro le vaya bien aquí cuando a alguien le va bien mucha gente se acerca a preguntar cómo o a tratar de rodearse de ese alguien para ver si crece yo mismo lo hice con Tony Robbins con Peter Diamandis y con todos mis maestros que no te mencioné antes porque forman parte de mi etapa en Estados Unidos yo no a mí no se me ocurriría nunca ir a criticar a Tony Robbins o a querer hundirlo ¿por qué? si lo que quiero es aprender cómo ha llegado él hasta ahí para ver qué se me pega a mí qué puedo yo hacer por el mundo y sin embargo ves en España a un Amancio Ortega haciendo un donativo de 120 millones a un hospital y todo el mundo cayéndole encima y a golpe porque no le gusta yo qué sé o ves a Antonio Banderas que quiere comprar un teatro en Málaga para hacer el Cervantes allí y todo el mundo lo critica hasta que el pobre termina diciendo lo hago en los násteres y ya está chao porque lamentablemente esa es una de las cosas en las que España todavía puede mejorar y crecer y es mucho más fácil crecer profesionalmente fuera que dentro porque quizá Miami lo que me dio fue ese escaparate no sólo a España sino a Latinoamérica y también a Estados Unidos a los latinos en Estados Unidos entonces creo que eso viendo a otros a otros profesionales o a otros influencers en España que los veo profesionalmente y también han crecido mucho pero no es lo mismo me alegro mucho de haber dado ese salto porque nunca he salido realmente de España sigo volviendo todos los años sigo teniendo mucha actividad y la mayoría de las personas a las que ayudamos mucho son de allí todavía tanto en la certificación como en nuestros planes de alimentación y ahora gracias a Dios con los suplementos que también llegan allí sigue siendo un punto de origen pero creo que para mi carrera fue muy importante Estados Unidos en realidad todos los países Inglaterra fue muy importante Italia el tiempo que estuve fue muy importante Irlanda fue muy importante Centroamérica fue muy importante pero Estados Unidos lo que hizo la televisión las redes y mi carrera en Estados Unidos creo que fue lo que me hizo alcanzar la madurez porque también alcancé la madurez familiar el hecho de conocer a Susana y dejar de ir por ahí como un saltimbaki un saltimbaki por la vida también me hizo serenarme enfocarme mucho en el trabajo y bueno de una empresa con la que empezó todo pues ya son siete y dos hijos y una agenda completa pero es una satisfacción tener 46 años y ver que lo que has hecho ha mejorado la vida de otras personas más que hablarte de lo que yo he conseguido te diría que lo que han conseguido ayudar todos esos proyectos tanto a profesionales como a personas de a pie de los dos mundos del mundo que se alimenta por exceso y del mundo que no se alimenta o que se alimenta poco ha merecido la pena el santo en todos los sentidos tengo una foto que te quiero enseñar oh que miedo que le dirías a a Guillermo de ese tiempo Olga puedes creer Dios santo mira como se me puso a pie hija de tu madre donde sacaste esto es mi trabajo Olga era en aquel momento probablemente todavía sea Dios me perdone por no saber que fue de ella si todavía contamos con ella en el mundo de los vivos y ve esto Olga Dios te bendiga ella era una comunicadora tremenda y esta que ves aquí fue la primera vez que Guillermo hizo una entrevista como esta o como esa en público fue en Canal Sur no sé en Granada y fue mi primera entrevista yo no te puedo contar lo nervioso que estaba este Guillermo lo nervioso que se puso ese traje esa camisa como la eligió fui allí me dio el sol por un tubo que yo no sabía donde meterme y esa entrevista creo que todavía está en YouTube yo mismo la subí cuando me conseguí eso que acababa de salir YouTube o a lo mejor fueron dos o tres años después pero fue muy bueno porque esta entrevista me demostró que podía hablar en público y todo lo que Dios santo la madre que te parió todo todo lo que luego porque me está viniendo ahora todo lo que luego fui consiguiendo poco a poco en Canal Sur en la primera cadena en España Directo se llamaba donde empecé ya a salir con más frecuencia vino gracias a que esta entrevista salió súper bien ¿qué le dirías al Guillermo de esa entrevista ahora? honestamente le diría bien hecho porque podría decirte otras cosas pero ahora que me has enseñado esto me siento orgulloso de que ese Guillermo le echó lo que había que echarle aunque no pudo haber hecho otras cosas pero le echó valor y fue y se puso ahí y se puso en otro sitio sin saber si le iba a salir bien o no sin saber si su amigo o su familia lo iba a ver bien o no y yo creo que esa es la clave del éxito en el momento en el que no te importa lo que piensan los demás que si te importa porque nadie puede decir que no le importa hasta que realmente llegas a un punto en el que no te importa en ese momento en el que todos empezamos y nos importa el que dirán y los familiares y los amigos esa entrevista fue muy importante muy muy importante y Olga que no la veía creo desde aquella entrevista me ayudó me ayudó mucho y eso también me ayudó a entender que incluso alguien que era famoso podía ser humano y ayudar a alguien que estaba empezando y eso ahora que lo pienso me marcó mucho creo que me marcó mucho más de lo que yo pensaba que me marcó hasta que me enseñaste esta foto y comparar a ese Guillermo de entonces con este Guillermo de ahora que santo que buen pelo tenía ¿cómo te gustaría que te recordara la gente? a seguir poniéndome los pelos de punta me gustaría que me recordaran como alguien entregado porque es lo que creo que hago y esa entrega cuando es incondicional consigue cosas yo no creo que hubiera llegado a un millón y pico de seguidores o dos y juntamos todas las redes sociales sin una entrega desinteresada porque la entrega desinteresada todo el mundo la reconoce y la huye y la entrega desinteresada es muy costosa por eso es poco común yo puedo estar equivocado o en lo cierto puedo estar en muchas áreas de la vida en lo cierto porque me he esforzado mucho por estarlo y en otras mal pero la entrega es importante al final yo no puedo juzgar al doctor Matáis por las cosas en las que estaba equivocado ahora la ciencia ha demostrado muchas cosas que él no hacía o decía la contraria pero su entrega era indudable su emoción todos los días por hacer una conferencia por hacer la siguiente por enseñar a las amas de casa alguien que solo le importa a él hubiera seguido en ese halo de profesionalidad y dándole conferencias solo a los profesionales casi empecé yo la Real Academia de la Nutrición la la colegio español de neurología todas esas cosas están fantásticas pero en realidad son vacías cuando tú enseñas a una ama de casa que es lo que a él le encantaba darle conferencia a las amas de casa te das cuenta que tiene un impacto esa misma tarde al día siguiente y para el resto de la vida y no solo tiene un impacto en ella tiene un impacto en toda su familia tú formas a una madre y es la única forma de cambiar el mundo tú no vas a cambiar las organizaciones que ahora controlan el mundo pero cambias una madre cambias una familia cambias una familia cambian el mundo entonces si hay algo por lo que alguien me quiere recordar alguien que estuvo entregado y que entregó buena parte de su vida en hacer que esas madres tuvieran el control de su salud y el control de la salud de su familia mayo 2019 24 Dios santo que felicidad y que ¿cómo te cambió? ¿qué pasó con el Guillermo de antes al Guillermo que ahora es padre? pues antes de ser padre tú haces las cosas por ti cuando te casas las hacen por ti y por tu pareja pero hay una diferencia enorme hacer las cosas por un hijo las hacen distintas las piensas distinto y las hacen mejor a mí siempre me gustaría toda esa experiencia que yo tuve con mi padre yo siempre pienso como si mi hijo estuviera viendo esto que yo estoy haciendo aquí dentro de 50 años en una película estaría orgulloso de mí ¿de qué forma? ¿haciendo esto o haciendo lo otro? y hago lo que haría que mi hijo estuviera orgulloso de mí y generalmente eso me hace no equivocarme creo que eso no lo había compartido nunca con nadie pero lo pienso mucho ese día me cambió la vida porque me hizo verlo así y eso me cambió muchas cosas de las que yo hacía pero sobre todo me cambió la vida porque a ti que había demasiadas cosas que cambiar y me encontré con que la forma de cambiarlas no era frontal como yo iba pero yo sufrí sufrí mucho en ese en ese nacimiento porque la forma en la que se dio no fue la forma en la que yo creo que debía haber luchado para que fuera y no creas que me lo perdono fue un parto adelantado fue parto planificado que está muy de moda aquí en Miami y por lo tanto fue traumático no fue a término como a mí me hubiera gustado y como debía haber luchado para que fuera de hecho luché solo que las cosas pasaron de una forma que yo tendría que haber luchado más para evitar y que fuera a término pero no fue así el nacimiento bueno el momento fue no fue todo lo natural y todo lo bonito que a mí me hubiera gustado y luego la experiencia de estar en ese hospital ese justo fin de semana y la forma en la que luego pasaron las cosas que pasaron aquí hay una costumbre que no existe en ningún otro país del mundo que es poner la vacuna de la hepatitis B el primer día de nacido cosa que es una aberración no hay ningún sentido porque no hay forma humana de que el niño de que un bebé contraiga la hepatitis B que es una enfermedad de transmisión sexual en su primer día de vida sin embargo ese aluminio y esos componentes de esa vacuna concreta pues causa daños el que diga que no es porque desconoce completamente el tema y lamentablemente yo creo que eso tuvo un efecto en Guille y yo tendría que haber hecho más para para oponerme eso en ese momento siento que en mi papel de protector que como sabes y te dije antes yo lo llevo muy a pecho siento que no lo protegí lo suficiente y me cuesta mucho todos los días cuando veo algunas actitudes que yo sé que vienen de ahí ese daño neurológico que ya lo tiene muy recuperado yo creo que si yo no hubiera sabido lo que sea y no hubiéramos hecho lo que hemos hecho con Guille probablemente él estaría dentro del espectro y estaría en unas condiciones un poco más complicadas pero gracias a Dios yo lo identifiqué muy pronto al sexto mes empezamos a hacer ciertas cosas que funcionaron muy bien y cambió por completo y ahora te puedo decir que es muy difícil que alguien note ciertas cosas yo su padre es muy puntilloso y veo ciertas cosas ciertos comportamientos porque he tratado a muchos niños durante mi vida clínica durante mi carrera y reconozco ciertas cosas y soy un estudioso del comportamiento humano y sé diferenciar cuando un comportamiento es de un niño natural de un niño y cuando un comportamiento responde a otro tipo de cosas entonces pues no tengo ninguna prueba pero tengo mucha sospecha lo suficiente como para ahora saber muy bien cómo proteger al resto y de hecho el nacimiento de Alejandra de mi segunda hija dos años y medio después octubre de 2021 ¿verdad? Bravo el 29 de octubre ese nacimiento fue en casa fue lejos de cualquier tipo de dogma o de cualquier cosa que yo no compartía la experiencia si tú hablas con Susana fue espectacular años luz de la que tuvo con su primer parto y cuando tú ves el desarrollo de Alejandra la forma en la que neurológicamente se comporta la forma incluso en la que interacciona con Guille y todo lo que va pasando es la confirmación de lo que pensábamos ahí entonces bueno toda la vida hemos tenido que nacer nosotros no había no había cosas antes que probablemente le han venido muy bien a algunos y a lo mejor no también a otros pero esa forma ese nacimiento natural por supuesto no estábamos solos también un ginecólogo con nosotros y una midwife una partera no sé cómo se llama en español dos de hecho una comadrona una comadrona y un ginecólogo muy experimentado también de Venezuela que tiró hacia ahí Jorge hizo muy buen trabajo también y fue una experiencia espectacular de esas que llenan el corazón que fue muy bueno para Susana muy bueno para el bebé muy bueno para mí muy bueno para todos los que estábamos allí y bueno eso probablemente es lo que consiste la vida en ir teniendo experiencias aprendiendo y aprendiendo que uno no puede cambiar un sistema enfrentándose y tratando de hacer las cosas frontalmente en contra de lo que hay simplemente uno tiene que buscar la vuelta buscar las herramientas que hay ahí fuera que las hay y en vez de enfrentarlo irte por otro ladito y hacer las cosas como tú quieres y como tú crees que es mejor sin tratar de imponerles a otros en un hospital lo que tienen que hacer simplemente lo hago en casa existen los medios existen los profesionales existe es perfectamente legal simplemente uno tiene que vencer ciertos miedos y lamentablemente tener la experiencia que nosotros tuvimos para para ir definiendo qué es lo mejor pero sí que estoy orgulloso de cómo Kille ha evolucionado estos casi cinco años Susana ha hecho un trabajo espectacular con él también y servirá de experiencia pero a veces tengo días difíciles en el que vuelvo a ese 24 de mayo de 2019 y pienso ojalá pudiera volver ahí y cambiar eso y decirle a esa enfermera que no en España la vacuna la hepatitis B se la ponen a los tres meses a los seis meses a veces no hay una sola razón para poner el primer día ni una sola que se me ocurra buena y el hecho de que la comunidad médica los pediatras las personas que están ahí no se levanten contra eso me produce mucha tristeza porque me hace ver no sólo que no entiendan el problema eso no tienen por qué no tienen por qué entenderlo pero si se informara lo suficiente y usaran el sentido común se opondría lo suficiente como para que quiten eso de ahí si tienes dificultad encontrando vitamina D3 combinada con vitamina K2 en niveles óptimos visita vitatienda.com donde te ofrecemos 10.000 unidades internacionales de vitamina D3 combinada con vitamina K2 para su mejor absorción cada botella provee 120 unidades que te van a dar la vitamina D3 que necesitas por los próximos cuatro meses entra el código como curar y disfruta de un 10% de descuento en tu primera compra el año 2021 fue un año difícil para ti nace tu hija pero pierdes una persona muy especial por otra vacuna por otra vacuna no sé no sé no sé si ellos ya no van a aprender de él pero yo sí aprendí algo muy importante que sólo ahora me doy cuenta y soy consciente y es que me dejó ser yo no fui toda la vida lo que ahora soy fui travieso fui fui no fui fácil probablemente todo ese recorrido por la vida me convirtió en quien soy ahora y me enseñó muchas cosas pero la forma en la que mi padre respetó cada etapa de mi vida en la que yo era lo que en ese momento quería ser dame un ejemplo llevar un pañuelo heavy metal y unas botas doctor martins con 18 años y ir con unas fachas que si a mí mi hijo se pone con eso lo mínimo que hago es ponerme a llorar y pedirle de rodillas que se vista como una persona normal y sin embargo él me decía Guillermo no me gusta ese pañuelo ahí colgando quítate eso pero nunca me obligo siempre me dejó hasta que yo mismo dije aquí llevo ese pañuelo y la verdad es feo me lo iba quitando en Granada él me enseñaba muchas cosas y en Granada la época de estudiantes Granada era la cosa bueno tú sabes la que salía todos los días y hacía ciertas cosas por arriba por abajo y él siempre me decía está bien que te diviertas pero a esto por este otro lado nunca me regañó siempre me dejó que o sea sí me regañó muchas veces y él tenía una cierta mano dura pero me dejó ser me dejó ser en cada momento lo que yo quería las últimas conversaciones que que tuvimos fueron muy importantes a él no le gustaba por ejemplo que tuviera esta barbita siempre me decía Guillaume afeítate y cuando le decía sí papá me decía no no pero afeítate ahora no me digas ok y mira esta foto esta fue en en su último en nuestro último San Guillermo nosotros celebrábamos San Guillermo el 25 de junio históricamente pues mi abuelo era Guillermo también entonces estábamos Guillermo Rodríguez abuelo padre hijo siempre desde que yo era pequeño y gracias a Dios conseguimos hacer dos dos San Guillermo juntos mi padre mi hijo y yo este fue él él se puso la vacuna de Pfizer en junio de de 2021 y tuvo una un derrame plural inmediato y un montón de cosas de un cuadro que tuvo lamentablemente muchas de las personas que confiaron en en ese tratamiento experimental o que no hay vacunas pero lo llaman así todas esas cosas que pasaron que ya todo el mundo lo sabe y el que no lo sabe pues no debe estar en muy al tanto de lo que de lo que pasó y está pasando ahora años después él tuvo esa reacción severa y aunque tratamos traté por todos los medios también me culpo un poquito de cosas que podía haber hecho y no hice pero realmente ¿qué te hubiera gustado hacer? haber hecho más en ese hospital donde nadie tenía ni idea de lo que hacía ni la enfermera me dejó ponerlo al lado de la ventana que esa vitamina le hubiera ayudado mucho y lo traté por todos los medios pero esa señora era una señora oscura de esas personas que tú ves que no es buena persona y nunca quiso ponerlo solo porque yo quería que lo pusiera ella nunca quiso ponerlo al lado de aquella ventana que probablemente hubiera hecho mucho por él luego el doctor que le tocó estaba buscando un cáncer que no existía yo traté de decirle muchas veces que era por esa reacción alérgica y traté de enseñarle estudios de lo que estaba pasando realmente porque ya había en Bayer en la base de datos de reacciones adversas de Estados Unidos muchísimos casos de que eso era lo que estaba pasando quizá podría haber luchado más estaba imagínate yo estaba metido en ese hospital una vez entré no quise salir estuve allí como una semana y no quería salir porque era posible que no me dejaran atrás después hasta que una semana y pico después pues ya recibí el relevo de mi hermano y de mi madre y ya yo salí pero claro luego con el desenlace pensar que salí pudiendo haberme quedado allí y haber hecho más cosas o después cuando a él le dieron el alta y se fue a casa con una maquinita yo me fui a Miami porque uno piensa también en su esposa en sus hijos una vez yo dejé a mi padre tranquilo y en casa y me aseguré de que de que su doctor le diera esa especie de alta lo dejaron irse y yo me fui tranquilo y hablaba con él mucho y esperaba realmente que se recuperase pero yo no estuve al tanto de que lo que le habían hecho en el pulmón para dejarlo ir a casa no era reversible si tenía una complicación y cuando me enteré de que eso es lo que le habían hecho ya era un poquito tarde y fue un mes un mes muy intenso y esta foto fue a él le encantaba el cochinillo y esta foto fue de un lugar en el que él quería el cochinillo imagínate en un hospital en España la mierda que te dan de comer el día 25 de junio que era un día tan espectacular para mi padre y para mí ir por el cochinillo obviamente tú no puedes meter un cochinillo en un hospital cuéntame cuéntame cómo hiciste la entrada del cochinillo todo empezó unos días antes cuando yo planeé que le iba a llevar el cochinillo porque le pregunté a mi padre y me dijo que es lo que quería un cochinillo ese día y fui y dije ok cómo puedo llegar a este hospital porque de frente estaba claro que no podía porque no podía y una de las veces que había ido a preguntar por su tratamiento que conseguí que le quitaran una de las cosas que le ponían de noche que casi lo mata una noche y lo conseguí quitar de las medicinas que le daban tuve que ir a otro edificio que estaba comunicado por un pasillo que era el antiguo hospital Carlos Haya que se comunicaba por un pasillo con lo que ahora era la escuela y tuve que ir por ese pasillo para ver a la que le quitó el medicamento y me quedé con esa cosa solo había una puerta y esa puerta me la abrían cuando decía que iba a hablar con la otra entonces era un caos en ese momento pleno COVID no te dejaban entrar en ningún sitio mascarilla te pedían el carnet de la vacuna en cada habitación en cada puerta que tenías que pasar era la época más catastrófica de esa sin razón y de esa locura esa ridiculez que nos hicieron vivir por la que mucha gente con mi padre dio su vida lamentablemente pero me quedé con ese camino y dije ok por aquí puedo entrar puedo subir por el otro edificio por el cual no hay seguridad porque es la escuela y la oficina y por ahí puedo cruzar y entrar en el hospital ya por el piso de mi padre y meterme por otro ascensor y llegar hasta arriba con la bolsa del cochinillo que esa mierda huele no es que esté con una cosa es que un cochinillo huele huele que alimenta pero huele entonces bueno subí el día de los hechos llegué fui a por mi cochinillo el señor accedió a hacerme el cochinillo y ponérmelo en el este fui al hospital subí efectivamente por esa escalera me fui a la puerta y me paró una señora y me dijo usted donde va y le dije que iba a llevarle el almuerzo a la señora que me sabía el nombre porque había tenido que ir a pedirle eso que estaba su oficina en ese edificio cuyo pasillo conectaba con el hospital y fueron dos segundos fatídicos porque la señora vio era la hora del almuerzo y dijo tú vienes a llevarle a traerle el almuerzo a ella sí claro no me acuerdo como se llamaba pero le dije el nombre dos o tres veces y ella sabía perfectamente quién era y miró la bolsa y miró a mi hijo ok por ahí subí loco contento y la puerta estaba saliendo alguien justo agarré me metí fui por un pasillo me equivoqué yo con el cochinillo por allí por un pasillo que no era el que yo había reconocido como las películas estas que te va a escapar de la cárcel y de repente cuando ya lo tenías todo planeado hay una cosa que no sabes por dónde era pues me pasó eso porque probablemente agarré por un pasillo que no era tuve que volverme alguien me preguntó qué hacía un tipo de repente ahí con un cochinillo y me dijo por dónde se accedía al hospital y finalmente fui me metí en un elevador de servicio llegué a la planta allí me conseguí meter como una serpiente allí hasta hasta la habitación y de ahí salió esta foto y mira que que cara de felicidad tenía esta fue con mi hijo ves que sale aquí los tres guillermos esa es una de las únicas fotos que tenemos los tres guillermos este es este que te habla esta foto fue de una conversación muy bonita que tuvimos aquí está mi madre mira él me habló de lo que iba a pasar diez años después y él me dijo tú vas a estar mucho más tú vas a valorarme mucho más dentro de diez años y ahí me estaba contando eso que parte de esa conversación la tengo grabada y me acuerdo mucho porque la he visto muchas veces esta es una foto en la que también estamos los tres guillermos yo estoy aquí en este lado esto es en el limonar 40 en un restaurante de Málaga mi amigo Javi aquí estoy yo aquí está guillermito con un mes y medio de nacido que el pobre estaba muy flaquito muy delgadito por eso que te he contado de que lo sacaron como no debieron sacarlo y le hicieron lo que no debieron hacerle estaba muy muy delgadito y aquí está en esta foto y también está mi sobrino Guillermo que es el cuarto Guillermo de la familia que es hijo de mi prima Olga y estábamos los cuatro Guillermos ahí esa foto también es muy bonita y esta es todavía más bonita porque él aquí me llevó a ver el campo el mortadelo bravo a él fue presidente de ese equipo que es un equipo mítico de mi ciudad de la cantera de los niños que son de barrio y terminan del barrio llegando al Málaga o algún sitio superior o yéndose a algún equipo internacional pero esa cantera ese equipo de barrio que nadie quiere apoyar mi padre los apoyó mucho y al terminar bueno al terminar al 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 ir también como fue el campo del mortadelo le pusieron el nombre de mi padre y ahora se llama estadio Guillermo Rodríguez Barcela ahí sigue mi tío también en esa directiva y y él me llevó ese día a que yo viera el estadio al que le habían puesto su nombre y él era tímido no era de de presumir él me llevó eh muy calladito no sabía dónde me llevaba y cuando lo vi hostia de de pensar en ese momento fue un momento muy bonito y eso fue fue en el año en el que en el que pasó fue 2021 fue su último año si tu padre pudiera decirte algo ahora qué crees que te diría yo creo que me diría que esta luz ya soy mí porque nunca me lo dijo directamente pero si se lo dijo a mi madre y a otras personas y creo que él tenía esa esa forma de ser pero creo que si que si ahora le diera la oportunidad vencería esa cosa suya y me lo diría para mí es como si me lo hubiera dicho pero creo que me diría que está muy contento con su obra y con el resultado si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes tienes que probar Silk Face es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas si pruebas Silk Face te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático encuentra Silk Face en Vitatienda.com y usa el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra Guillermo ahora que eres padre ahora que eres empresario ahora que tienes más responsabilidades de las que jamás has tenido ¿cómo manejas su tiempo? Mal tengo que hacer uno de esos cursos de 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 manejar el tiempo de forma óptima no es que lo maneje mal si manejara mal mi tiempo no hubiéramos construido lo que hemos construido si manejara mal mi tiempo no estaría en esta entrevista y probablemente no habría no habría hecho lo que he hecho pero cuando llega un punto en el que haces o debes hacer tantas cosas tienes que optimizarlo y manejarlo mejor y como durante tanto tiempo he hecho estas cosas o la mayoría de las cosas solo por inexperiencia por falta de capacidades de delegar y todo eso todavía me cuesta un poco y como me cuesta tanto delegar algunas cosas o dejar que otros decidan ¿qué es lo que más se cuesta delegar? las cosas que tienen que ver con otras personas a lo mío no me importa tanto pero si tiene que ver con otra persona importa lo que esa persona piensa de ti o te va a decir a ti o te va a echar la culpa a ti entonces cuando alguien confía en ti dame un ejemplo una paciente llega aquí porque me vio en las redes sociales confía en mí confía en mi criterio y se decide hacer una cita y durante la cita pasa algo no es conmigo yo hago citas por mi lado ya cada vez menos casi ninguna solo tengo un grupito pequeño que yo personalmente manejo con con Fabi con otra persona en mi equipo pero la mayoría de los pacientes ahora los de mi equipo una de las grandes cosas que he hecho es formar a un equipo de profesionales para que podamos ver a más personas pero si en algún momento pasa algo en eso ya sea en la certificación ya sea con los suplementos ya sea con con la academia ya sea con el software y alguien tiene una mala experiencia yo me siento responsable y como me siento responsable y no quiero que eso pase y no me no me resigno a decir ok la gente que te enseña esto te dice algo tienes que renunciar nadie lo va a hacer como tú porque a nadie le importa tanto eso no es verdad si tú si tú empiezas a saber elegir a las personas va a llegar alguien que no solo lo va a hacer como tú lo va a hacer mejor pero cuando eso no existe yo sufro o cuando tengo la duda de si lo va a hacer mejor pero sufro y sufro lo suficiente como para no delegar y eso te hace no usar el tiempo eficientemente pero como te dije antes a veces la vida te da lecciones a palos y a veces tienes que aprender a base de equivocarte a base de sufrir con tu tiempo a base de ver que tienes que hacer otras cosas sí o sí a veces uno un pájaro solo se decide a volar cuando la mamá le pega un golpe con el ala y lo tira para abajo pues ahí estás cayendo o vuelas o te estampas contra el suelo hay veces que tú necesitas llegar a una situación complicada que es lo que está pasando ahora con mi tiempo y con mi vida y con mi día a día en el que tienes que organizarte sí o sí en el que tienes que optimizar tu tiempo sí o sí en el que tienes que delegar sí o sí y ahora gracias a Dios hemos llegado a ese momento en el que en el que en mi equipo hay personas mejores que yo y eso me hace probablemente estar en ese punto en el que voy a optimizar un poquito más el tiempo y probablemente eso tenga un impacto en la persona a la que servimos todos los días y también en mi familia ¿a qué hora te levantas Guillermo? la mayoría de veces con el sol o un poquito antes cuando veo duermo siempre con el con el con la persiana abierta y todo abierto ¿no? yo siempre trato de que mi ojo sea despertarme sin despertador esa es la primera cosa que yo trabajé para ganarme porque eso hay que ganarse con tu ritmo circadiano y todo eso no haciendo lo que estoy haciendo yo hoy sino usando esto que fue lo que me traje pero como me dijiste que no que estás menos guapo no te dije feo me dijiste que no te hacía mucha gracia que la usara no la usé pero en cada entrevista ya he conseguido hasta que me dejen en Telemundo usarlas durante los segmentos porque esto filtra esa luz que luego me hace no despertarme a la hora que yo quiero a la mañana siguiente pero cuando vas haciéndote un poco más maestro en ritmos circadianos puedes hacer eso y la hora la que a mí me gusta despertarme es cuando abro un ojo y veo que todavía está oscuro pero está en ese momento en el que está empezando a aclarar yo creo que me he ido haciendo esa maestría en que mi cuerpo sepa de alguna manera que ya son las seis y media y como sé que a las seis cuarenta y cinco se da el paso en esta época del año el paso de oscuro aclaro me gusta despertarme subirme a la azotea y ver ahí el paso de oscuro aclaro y ver el sol saliendo y no paro hasta que el sol completo ya está fuera y empieza a subir pero cuando ya lo veo fuera siento que mi trabajo ya está hecho en ese tiempo Coco hago mi mente hace muchas más cosas que en el resto del día o sea tomo más decisiones veo más claras las cosas y aprovecho mucho más mi tiempo de seis y media a siete y media que durante el resto del día muchas veces porque ¿por qué ocurre eso? creo que ahí en ese momento es que el cuerpo siente mayor claridad antes de que la vida nos contamine y ese brain fog con el que algunos ya se levantan termine afectándote a las decisiones y es ¿te acuerdas que hablábamos del alimento impresiones que te decía las impresiones del mundo son otro alimento las necesitamos pero dependiendo de cuáles sean también nos contaminan en ese momento todo es claro nadie se ha despertado todavía escucha muy pocos coches en mi casa duerme todo el mundo estás viendo el sol esa primera luz del sol no solo es buena para esa claridad mental también es buena para hacer otras cosas durante el día porque el hecho de que tú recibas la luz del sol hace que durante el resto del día tu cuerpo tolere más la luz del sol ahora yo llevo una semana literalmente como un salvaje sin camisa allí en nuestra casa del campo recibiendo sol sin parar durante una semana no me he quemado cuando antes no podía estar 15 minutos al sol y no me he quemado porque cuando ves el amanecer ya no te quemas durante el día mientras que si te saltas al amanecer y te vas a la una de la tarde a tomar el sol te quemas yo no sabía eso hasta que no me lo contó Carlos pero es verdad y no me quemo me bronceo que nunca me había bronceado en mi vida mi color era blanco o rojo como un camarón no me bronceaba nunca porque al quemarme pues tenía que pasar dos semanas fuera del sol hasta que se me quitaba entonces no me bronceaba nunca y era mucho más sensible al sol que ahora esas seis y media yo creo que es la hora a la que todo el mundo debería levantarse en España que amanece un poco más tarde quizás a las siete pero todo el mundo debería ver el paso de oscuro a claro en el cielo con tranquilidad ese tiempo debe ser tuyo el problema es que si todo el mundo en la familia hace eso ya no es con tranquilidad váyanse a una punta distinta salgan por una puerta distinta que uno se vaya a un parque y el otro se vaya al otro pero la realidad es que el cuerpo lo necesita no es negociable y sin embargo se lo negociamos nos despertamos cuando la luz ya salió vemos el sol por una ventana nos vamos corriendo al trabajo no respetamos nuestro ritmo por irnos a trabajar al ritmo de otro o de otros intereses que no son los nuestros tú puedes trabajar donde tú quieras pero tienes que primero trabajarte tú los milagros se reparten en esas horas de la mañana en las que la gente puede sentarse poner su mente en blanco aparte de recibir esa luz ¿qué tal si hubiera qué tal si hubiera un Dios que te habla a esa hora cuando no hay ruido y tú solo tienes que cerrar los ojos dejar la mente en blanco y escuchar en vez de hablar en vez de estar todo el día emitiendo ¿qué tal si puede pasar media hora 20 minutos 15 minutos solo recibiendo aquietando la mente dejándola en blanco la gente se sorprende cuando empieza a recibir respuestas a cosas que ni siquiera tú tenías la intención de resolver simplemente te vino y yo estoy seguro de que hay algo que te habla ahí llámalo universo llámalo Dios llámalo Jesús llámalo Buda llámalo Alá llámalo Quantum algo te habla ahí y tú lo notas que te sientes más inspirado 100% la vida de una persona se rige por la frecuencia en la que vibra en función de sus emociones el hecho de hacer eso te hace tener buenas emociones el hecho de dedicarle unos minutos a sentirte en gratitud por algo y todos tenemos cosas en el peor momento de nuestras vidas tenemos algo por lo que sentir de actitud eso te hace elevarte a una frecuencia que te hace luego atraer cosas que están en esa misma frecuencia como tú sintonizas una radio la radio tiene una señal que va en el 102.8 esa música concreta si tú no pones la radio la enciendes y la sintonizas el 102.8 no escuchas eso luego que tengo que hacer para escuchar rock and roll que yo sé que la emisora rock and roll radio 102.8 tengo que irme al dial y sincronizar 102.8 y entonces mágicamente rock and roll que tengo que hacer para recibir y encontrar cosas por las que estar agradecido sentir gratitud y tú te sintonizas con esa frecuencia y de repente empiezan a pasarte cosas buenas ¿por qué? porque estás vibrando ahí y esa frecuencia es todo y hay muchas frecuencias al mismo tiempo tú puedes elegir en cuál vibra en cuál te pones igual que en la radio tú también puedes elegir puedes darle infinitas vueltas a eso y hay infinitas radios con infinitas músicas al mismo tiempo en el mismo aparato viniendo del mismo aire simplemente una vueltita más si tú aprendes a cómo hacer ese tuning en tus emociones tu vida va a atraer otros hechos y otras personas y al final esas dos cosas juntas son las que definen nuestra vida lo que nos pasa y junto a qué personas si podemos atraer los correctos solo levantándonos temprano y haciéndose pequeño ejercicio quién quiere vivir otra vida que no sea esa guillermo cuál es tu color favorito el azul el número el 11 una ciudad que tú quieres no sé si eso es un número o eso son dos unos toda mi vida fue el 5 pero ahora el 11 rige mi vida una ciudad a la que quieres ir pero que todavía no has llegado no te tengo ninguna no tengo una ciudad a la que quiera ir y no haya ido todavía pero te voy a decir una Byron Bay ¿por qué? porque mi hermano vive allí desde hace dos años y lo he hecho mucho de menos ¿cómo se llama tu hermano? Javi ¿qué años tiene? 5 menos que yo 41 ¿y qué haces por allá? es una maravilla tipazo muy independiente una personalidad de hierro desde siempre desde que era pequeño y él siempre quiso ir allí a Australia nunca nos lo contó pero cuando nos contó que se iba nos dijo que siempre quiso y tuvo el valor de ponerse a aprender inglés por su cuenta sin decirle a nadie hasta que alcanzó el nivel por el que lo dejaron irse allí y cuando dio la noticia ya iban camino casi y allí lleva dos años trabajando y haciendo vida en un sitio que está en la antípoda o sea tú te puedes ir lejos o te puedes ir literalmente a la otra punta del planeta a la que irías si escarbas un hoyo donde está acabaría en esa otra punta eso es lo que es Australia para España y ahí está y ahí lleva dos años solo me recuerda tanto cuando cuando me decidí a irme a Italia y bueno eso me hizo madurar mucho cuando uno sale de casa uno tiene que madurar sí o sí cuando uno no tiene nadie alrededor uno aprende muchas cosas que no aprendería y que yo tampoco hubiera aprendido si me hubiera quedado en Malaga y no me hubiera ido a Granada y de Granada a un lado y a otro él yo creo que ha madurado mucho en en Australia y lo único que te puedo decir es que lo he hecho mucho de menos porque a mi hermano José lo veo cada vez que voy a España porque está allí vive muy cerca de mi madre y tenemos mucha relación por otras cosas los dos me gusta mucho el campo y yo he hecho algunas inversiones en el campo y a él le encanta y está todo el día por ahí con el perro que tenemos por allí el malo domingo se escapa del trabajo y va allí a pasar un rato en el campo y hablamos mucho de eso con mi hermano Javi hablo menos pero respeto mucho que él esté en ese momento de vida yo cuando estuve allá en en Italia y en Irlanda en Londres prácticamente no hablaba con mi padre ¿por qué? porque estaba viviendo estaba viviendo una época en mi vida que llevaba toda la atención y la otra parte yo ya la otra parte está ahí o sea tus padres están ahí uno piensa que van a estar toda la vida y a veces a una cierta edad uno no piensa voy a llamar a mi padre y le voy a contar a no ser que le vaya a contar algo por lo que tu padre vaya a estar muy orgulloso de ti de esas cosas no había tantas no eran mayoría entonces no lo llamaba mucho más bien esperaba que no me llamaran a mí no sé que estuviera en el sitio equivocado aparte no había teléfonos móviles en aquella época tú tenías que llamar por una cabina de esas de Londres rojas que metías y tenía que echar una moneda allí y a veces yo respeto Javi no es muy hablador es muy pensador pero no es muy hablador ¿es más como tu padre? no José es como mi padre Javi es como lo opuesto a mi padre no 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 es que sea lo opuesto los tres somos hijos de él y los tres nos parecemos de hecho Javi es el que más se parece a mi padre cuando era pequeño tuve una foto hay una foto concreta de mi padre que da impresión me parece Javi pero tú sabes tú siempre tienes tus momentos de vida en los que tienes algunas diferencias y si hay algo por lo que me alegro de haberme ido a los hospitales porque mi hermano estuvo allí mucho tiempo con él hizo un trabajo espectacular y la verdad hasta el último día estuvieron súper unidos mucho más de lo que lo habían estado en otros momentos y eso estoy seguro que fue muy importante para mi padre y estoy seguro que también fue muy importante para él y ahora él está viviendo su momento allí está viviendo pues esa especie de renacer y yo respeto eso a veces me gustaría que hablásemos más pero quizás algo va a cambiar pero lo he hecho mucho menos a Byron Bay me iría Guillermo ha sido un placer tenerte en Cómo Curar conocer un poco más de ese nutricionista intrépido que siempre nos está haciendo sonreír con mensajes de optimismo y saber que hay una persona con un corazón muy grande gracias por estar aquí Coco puedo decirte sin ánimo equivocarme que probablemente la mejor entrevista que he hecho en mi vida la que más me ha sorprendido la que más me ha llenado y en la que no he tenido que pensar simplemente escuchar tus preguntas ver estas cosas que literalmente no me esperaba literalmente que me iba a sentar aquí y hablar las mismas cosas que hablo siempre pero con otras palabras para que para que no sonaran igual pero de verdad ha sido muy especial gracias gracias a ti gracias ya